aclara de una vez por todas cuántas casas posee y quién goza de estos bienes. Yo, tres. Tres casas. En una vive Alberto Junior, porque lo puedo hacer y por eso dejé que entrara, aunque el abogado de Iván dijera lo contrario. Por eso me dolió la rechaza, ahí vive. La otra vive una hermana de Laura Salas, que es la segunda, que son dos en Torreón, y la otra también la cuida Jesús Salas. Entonces, ¿yo cuántas casas tengo? Yo pago predial de casas que yo no ocupo. A mí una vez me encargó que le recuperara las casas que tiene Silvia Urquides, eso sí. Yo tengo una carta larga que le mandé a él diciéndole cómo estaba la situación, porque ella me citó allá hasta el Zócalo, por allá fui a dar con un notario, que porque allá tenía los papeles y todo eso. Llegué y no estaba el señor notario. Y luego avisó que no iba a llegar porque el tráfico estaba terrible y no creo que haya tenido muy buena relación, porque no, no había regresado nada, y hasta donde yo sé. Y le dije, mira, me va a traer como la gallina, así, dando vueltas, esta vieja no la veo yo. Así se lo dije de plano y no volvimos a hablar del asunto. Esto sí me dolió lo de Isela, porque la señora habló muy a la ligera. La señora no tenía mucha comunicación, los correos lo hablan y lo dicen que Alberto no le comunicaba muchas cosas. Isela, ¿qué dice esa vieja? Alberto no era vulgar. No. Ella tiene todo. No, pues ha quedado en lo que diga Silvia, porque compró todo a su nombre. Él le dio el dinero. A ver si no se enoja ahora la Silvia, pero la medio mato. ¿Por qué todo eso no lo dijo cuando Alberto vivía? Yo veo que ahora los mudos que existieron, que estaban antes cuando vivía Juan Gabriel, ahora ya hablan y me refiero porque sabían que a él no le gustaba este tipo de cosas. A mí me lo comentó Alberto, que la tenía que ayudar porque Isela necesitaba dinero. Silvia Urquidi contra Isela Vega. Papelito habla. Ay, ay, ay. A mí me parece muy mal que después de varias ya semanas, ya meses de que se haya ido, pues, Juanga, la gente siga hablando de él y de las cosas personales que tiene él. Yo pienso que ya hay que, como que ya, enough, no hay que hablar. Miren, personalmente yo le pedí una entrevista a Rosa Trutado y no me la dio porque ella no quiere hablar. Y Rosa Trutado es una diseñadora gran amiga de Juan Gabriel. Gran amiga de Juan Gabriel. Era la que diseñaba todas sus cosas, su vestuario para sus shows, muy amiga. Y no me dio la entrevista porque dijo, ¿sabes qué? William, o sea, el señor Alberto para mí es un amigo. Entonces, no quiero ser como todo el mundo, que ahorita se está aprovechando de la muerte de Alberto, Y que todo el mundo está hablando de esto. Ya, o sea, resuelvan los problemas, pero que hayan sacaillado con los problemas, no los saquen más en cámara. O sea, me parece absurdo que un problema familiar o de casa lo tengamos que ver todo el mundo, ¿no? O sea, como que... No, además, ¿sabes qué pienso yo? Qué triste que todos teniendo un recuerdo tan lindo de Juan Gabriel, con un hombre que nos dejó un legado maravilloso a nivel musical, canciones increíbles. Qué triste que se esté hablando tanto de esos problemas de Vitero, y que si la herencia, y que si de quién era, y que si mantuvo no sé quién, y que si... Y sí le lo dijo al final de la entrevista. O sea, a Alberto no le gustaba que la gente estuviera hablando cosas de él, por eso nunca sabíamos nada de... ¿No eso era tan misterioso? Por eso era tan misterioso.